Ya estoy cansado Te repetí ya lo mismo Atormentado y perdido Me sentí de este castigo Fumo y pelego Racho como un maleo Ya estoy cansado Y lo mismo Seguiré este camino Mañana Llegará Y el tiempo Pasará Y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy Tan solo Voy pensando sin volver a este amor Y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy Tan solo Me pido la locura y me respondo Oh, 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 oh Acostumbrándome a ese dolor Mañana llegará Y el tiempo va a pasar Y el tiempo va a pasar